¿Sabías que estamos en el proceso de renovación de la acreditación institucional de la universidad? Te invitamos a diligenciar la encuesta que se encuentra en el sistema SINU para que juntos podamos trabajar en este proyecto de renovación. No olvides que tú haces parte de este cambio. ¡Suscríbete al canal!